¿Sabes por qué el 14 de febrero se celebra el Día del Amor y la Amistad? ¿Cuál es el origen de su nombre y relación con los corazones y las flores? En este video te contaré la historia y cómo se festeja esta fecha en otros países del mundo. Todo comenzó en la antigua Roma, en el siglo III, cuando el cristianismo era perseguido por el emperador Claudio II. Por esa época había en la capital del imperio un médico llamado Valentín, que cuando abrazó el cristianismo se hizo también sacerdote. Se cuenta que se opuso a los designios del emperador cazando a los soldados pese a la prohibición, mediante el ritual cristiano para lo cual los enamorados debían convertirse a la religión. El emperador Claudio lo mandó a encarcelar, y fue en el cautiverio donde se cuenta que hizo el milagro. Se dice que el oficial encargado de custodiarlo lo desafió a que curara a su hija Julia, que había nacido ciega, y que los rezos de Valentín le hicieron ver la luz. Aún así, el sacerdote fue sentenciado a muerte por el emperador y murió el 14 de febrero del año 269. Pero no fue hasta el siglo V que el Papa Gelasio decidió instituir esta fecha para reemplazar las fiestas paganas de las Lupercales, que se celebraban en honor al dios Fauno. Estas fiestas consistían en rituales de fertilidad, en busca de asegurar el embarazo. El Papa quiso darle un sentido cristiano y romántico a la fecha, y así se difundió por todo el mundo. Sin embargo, no todos los países celebran el día de la misma manera. Por ejemplo, en Corea del Sur son las mujeres las que regalan chocolates a los hombres, según el tipo de relación que tengan. Un mes después, el 14 de marzo, se celebra el Día Blanco, cuando los hombres deben devolver el favor con regalos más caros. En Finlandia, en cambio, se celebra el Día de la Amistad, y se intercambian tarjetas y regalos con los amigos más cercanos. En Italia, se celebra como un festival de primavera, y las parejas suelen ir a pasear por los jardines y a escuchar música. En Sudáfrica, las mujeres suelen llevar el nombre de su enamorado escrito en la manga de su camisa o blusa el 14 de febrero. Así, los hombres pueden saber quiénes son sus admiradoras secretas. En China, según la leyenda, este día se reúnen dos amantes separados por la Vía Láctea, el pastor de bueyes y la tejedora de telas. Los enamorados suelen hacer ofrendas a la diosa de la tejedora y pedirle que les conceda una relación duradera y feliz. Y en Gales, se regalan cucharas de madera talladas con símbolos de amor, como una tradición que se remonta al siglo XVII. Como ves, el Día de San Valentín tiene muchas formas de expresarse, pero todas tienen algo en común, el deseo de celebrar el amor y la amistad con las personas que más queremos. Así que no importa si tienes pareja o no, lo importante es que aproveches este día para demostrar tus sentimientos y agradecer por tener a alguien especial en tu vida. Y recuerda, el amor no se mide por la cantidad de regalos, sino por la calidad de los momentos que compartes. Hasta la próxima.